Esa es la grande falla Esa no le llega más Ey papi, ey, ey, ey Tranquila pues Gaby Tu cara pues Gaby A las doce Vale, vale, vale Abajo, pegale Gaby No reclamen todo, está bueno Vale, vale Ey acercátele Ey acercátele pues Gaby Ey acercátele pues Gaby Ey acerquémosle pues ey En medio ey Que día Aquí te aparece la onda de la protada Aquí sigue grabando y la protada Viva pues Bensi A vos sola, a vos sola Algún día Ah papi, aquí ni una foto Y en el tomar factor Con el Android si te da la opción de apretar Aplaudan después No es tu cumpleaños Colocho Es la cortesía No es tu cumpleaños Chele Acerquémosle pues ey Acerquémosle pues ey Acerquémosle pues Gaby Brincadee Corra, corra, corra Erracátele, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, pará Tranquila, pará El barrio no quiere el barrio, ¿no? ¡Viva, pey! ¡Viva, pey! ¡Marca Lupe! ¿Esa es tu marca? Es que en la meta hay que darle a la presa, ¿no? Pues sí, que la Javier no aguanta, él no quiere salirse Ahí la vamos a sacar ahorita ¿Vale? Sí, falta ¡Venga vos, Gaby! Movete adelante, pues, haga Mayra abajo de defensa Rápido, Gaby, rápido Ahí hay chicas ¿A dónde estoy ubicada? ¡Abajo, Mayra! ¡Abajo! ¿Qué es ese, Mayra? ¡Medio! ¡Hace vos de defensa! ¡Ese es! ¡Viva, pey! ¡Viva, pey! ¡Viva, pey! ¡Viva, va, en medio! ¡Viva, busca, blanca! ¡Vale! ¡Viva, en medio, en medio! ¡Viva, en medio, en medio! ¡Metea, subida, subida, subida! ¡Viva, en medio! ¡Viva, en medio! ¡No vaya muy arriba, Mayra! ¡Viva, juega! ¡Ey, ey! No te olvides, no te olvides. Este es el falso 9. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Lupe! ¡Venga Lupe! ¡Venga Lupe! Vamos para el Chacalela. Venga Lupe. Venga Mayra. Te quedas en medio. Móvete, espera a moverte. Rápido. Muevas en medio. En la pantana. Sí. ¿Qué le pide a ordenar el juego? Te dije, no lo puntiales. Viva pues. 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 Viva. Viva. No te veas muy arriba. No te veas muy arriba. No te veas muy arriba. Viva pues. Viva pues. Viva pues. De momento en que tú que te pases. Vaya y salió. Para acá, para acá. Para puntos. Pero medio es para rodar. De este campano. M Duto no saben quién es. Vale, vale. Atrás Joselín. Lleva tu marca Joselín. Atrás, No tienes la cadena. ivas ahora. Cuta yo a 1952 con 12 Parliament. Lo hago más. Vale, vale. Para ir a atacar. Go alets. La esperanza del goro En medio siempre quedate Pegale, pegale Eso Keirin, en medio siempre Pegale Keirin Vivo pues Keirin, vivo pues ¡Vale, vale! ¡Pepárense! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Vale, dale! ¡Abajo! ¡Cubrí! ¡Puta! ¡Vamos, vamos para la meta! ¡Vamos, vamos para la meta! ¡Vamos, lleguemos con ganas! ¡Acercatele, Joseline! ¡Acercatele, Joseline! ¡Dale pase! ¡Dale pase! ¡Dale pase! ¡Dale pase para adelante! Tranquila pues, empate ¡Bien! 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 ¡Vale, Joseline! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 Yoseli, tranquila, Yoseli. Oye, un poquito de latito. Tranquila, pues, que yo. ¡Vamos, Yoseli! Metete, pues, Yoseli. Metete, Yoseli. ¡Vaya! ¡Vale! Eso, Yoseli, metete, pues. Ahí está, pues, Yoseli presionando. Ya va a salir ese gol. Que se vaya el morado a la mierda. ¡Venga, va, 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 va! ¡Aquí, ve! ¡Aquí, ve! ¡Vaya, está apretando los balones! ¡Vaya, te vas a apretar esa caja de la quema! ¿Quién puta mamá te va a dar apretar a los balones? ¡Vale, vale! ¡Vale, claro! ¡Vaya, claro! ¡Vaya, claro! ¡Vaya, claro! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vamos a apretar a los balones! ¡Vaya, lo que va a ir a la mierda! ¡Vaya, al biológico, nos van a echar los golos! ¡Sígala! ¡Vaya, pues, Yoseli! ¡Vale! ¡Eso! ¡Bárbara! ¡Vaya, se apretó bien la pelota! ¡Órale! ¡Viva, pues, Kady! ¡En medio, Kady! ¡Más en medio! ¡No se juntan las dos! ¡Marque! ¡Viva, pues, vamos sola! ¡Eso es! ¡Viva, pues! ¡Viva, pues! ¡Viva, pues, Kady! ¡Vale, vale, portera! ¡Ay, que vale! ¡Me pongo la mano en la meta! ¡Kady, movete, Kady! ¡Viva, pues, Kady! ¡Abriste! ¡A ver, que se le cayó! ¡Abriste, pues! ¡Abriste, que se le cayó el pisto, Kady! ¡Viva, Kady! ¡Rápido, Kady! ¡Va, Kady, para adelante! ¡Vale, vale! ¡Meterte en medio! ¡Atrás la llevamos, Kady! ¡Van a todos! ¡Vale, Kady! ¡Vale, Kady, te vas a meter con arriba, presionar, para hacer un mejor juego! ¡Déjalo malo y vas a tener nada! ¡Muy a puta, hasta me llena la vista! ¡Vale, Kady! ¡Movete, pues, Yoseli! ¡Movete, pues, Yoseli! ¡Deme la dedicación, mi hijo! ¡Movete, pues, Yoseli! ¡Movete, pues! ¡Acercátenme, Bensi! ¡Vale, acércate, Bensi! ¡Solo esperala! ¡Solo esperala! ¡Eso es! ¡Eso, Bensi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Marcala, pues! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Abriste, Yoseli! ¡Movete, Yoseli! ¡Movete, Yoseli! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres, pedo, ey! ¡Eres, pedo, ey! ¡Eres, pedo, amigo! ¡Eres, pedo, amigo! ¡Viva, presiona, presiona! ¡Vamos a entrar! ¡Este viste, este viste! ¡Viva, pues, Yoseli! ¡Viva, pues! ¡Acercátenle, Yoseli! ¡Vamos! ¡Acercátenle, Yoseli! ¡Vale, dale! ¡Balón, galón! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Abriste, ¿qué? ¡Ya viste, ya la viste! ¡Va, pase rápido, va, pase rápido! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Ya la viste rápido, Tena? ¡El otro ya te voy a dar el cambio! ¡Ya la viste! ¡Vale, yoseli! ¡Vale, pues, si era! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ve, pues, te voy a meter el otro de la vez en el perro, un momento! ¡Pégale! ¡Vale, te voy a meter el cambio! ¡Nucho! ¡La viste para el cambio, ahí! ¡Este, el otro! ¡Ey, en medio, ¿eh! ¡Ahí, Yoseli! en medio no te vayas la pija la viste el balón el balón el balón vení vení cambio 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 ahí está en el agua ¿y qué más la gane? vale, vale, vale sin marca ¿cómo se va? Kaylee Kaylee ¿qué másmeden? hoy traguido mira, pasa pase vier Chung juegue juegue voy opa vale, vale vale este día vale es que tranquila Kaylee ¡Ey! ¡Ya! Cuando salga le van a sacar a él. ¡Ey! ¡Ustedes triparon! ¡Ey! ¡No es que se quede! ¡Rápido! ¡Pégale para adelante! ¡Eso, Keidy! ¡Eso! ¡Eso! No, es que yo lo pongo aquí. No interrumpo. ¡Ey! 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 ¡Saca el pie, por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sacate mi pieza! ¡Ey! Vivo, Pequeidy. Ahí la llevas. ¡Ey! ¡Rápido, Keidy! ¡Ey! ¡Cuál! ¡Ey! ¡Ey, árbitro! ¡Ey, árbitro! ¡Para eso, por favor! ¡Sola, ey! Para que se agilice Vengan su moto así. ¡Ey! 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 ¡Baja, Pequeidy! la cosa es que ella es de arriba aquí está solo vale vale parate tranquila vale tranquila es tuya rápido eh rápido pues lleguen a una eh ahi la vista que tranquila eh pero ya son 5 no es que no hay falta no 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 todo como falta dale a uno fuego peligroso brusco fuego peligroso brusco bajo así es fuego peligroso brusco ahí estáte vos que en medio siempre ahí estáte en medio que ahí está eso que es eso que es bajemos pues Gaby bajemos pues ahora entré ya mismo fue en medio en medio en medio ahí nos quitó la falta porque la Gaby en medio a la mesa Giselle es que la Gaby tira y rebota la pelota si escucha acelera la mano ahí tiene que ponerla ahí la está moviendo ve y ahora le ha agarrado así si si viva pues no la mueva no hasta ahora vamos Bessi vamos Bessi 5 minutos falta no la Bessi mira pues Bessi es buen Bessi es buen Bessi la mica me pasa mal voy vamos Carapalla no 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 rápido 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 no vamos vamos rápido rápido si si vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Viva Peje! ¡Viva Peje! ¡Bajemos Peje! ¡Pedías a la zona! ¡Pedías a la zona! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Lo que pasa es que el falso nueve no le enseña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí la está moviendo! ¡Se la pone y la sigue moviendo! ¡Vamos! 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 ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Viva Peje! ¡Viva Peje! ¡Viva Peje! ¡Viva Peje! Rápido pues, toquemos rápido Sola, dale, abre Sola, las tres están ahí Marcando Acerquémosle Acerquémosle Aquí, aquí, aquí Aquí tiene para jugar Sí, pero es que se jala No, yo me refiero a que reclaman Es que no ven para adelante Lo que pasa es que reclaman A la Kenia Juegue pues Cuide la distancia Y no lo hagas Cuidado con la palma Ven si que onda, el teléfono pues Sí, sí Dale Ven si no lo hagas Eso, vale Eso, vale Vamos a mirar lo mismo De una vez, de una vez Quisala, quitala Uno Viva Keiru, viva Rápido, eh Rápido, eh Es complicado el trabajo del árbitro Uno Dos 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 Eso, eso Así no lo van a ir más que anda en la puta como puerta Viva pues, eh Acercátale, ve Está bueno, está bueno Vamos, tal, tal ¡Viva pues Keri! ¡Viva pues Keri! ¡Bajá, Keri! ¡Viva pues, Keri! ¡Rápido, Keri! ¡Sin falta, Keri! ¡Sin falta! ¡Rápido, pues ven! ¡Vamos sola! ¡Rápido, acercártelo, Keri! ¡Pedió el metro! ¡Pedió el metro! ¡Pedió el metro! ¡Pedió el metro! ¡Va! ¡Bajá! ¡Va! ¡Ey esa mano! ¡Ey Gaby, muévete pues! ¡Híjame, viva! ¡Vamos sola! ¡Vamos sola, vamos sola! a quien le gusta enredarse a quien le gusta 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 ¡Ahhh!